Nos acompaña Fernando López, responsable de desarrollo de negocio de sistemas de CARDEX. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. En primer lugar, cuéntanos un poco qué es CARDEX, sobre todo en cuanto a su actividad en España, en este mercado. Claro que sí, contarte. CARDEX es una empresa multinacional del sector del almacenamiento vertical, principalmente orientados a facilitar el picking. Nuestra tecnología lo que hacen es que los goods, los objetos, vayan a las personas y no al revés. Con lo cual, al final, lo que hacemos es reducimos enormemente los tiempos en los que se realizan los pedidos, que hoy en día es donde realmente se consigue el income para las empresas. Estáis aquí en Logistic y estáis mostrando algo. Cuéntanos exactamente qué es, en qué consiste. Pues sí, estamos mostrando una nueva solución. Es una solución muy novedosa. CARDEX es famosa por los pattern-oster, por los carruseles verticales, pero cada vez los clientes nos están demandando más soluciones, más integradas. Entonces, hemos desarrollado hace tres años, estamos comercializando un nuevo sistema de almacenamiento que lo que permite es interconexiones a todos los niveles. Interconexiones con conveyors, con AGVs, de todo tipo. Y además, permite realizar el picking de una forma muchísimo más eficiente. Este es el sistema LR35. ¿Qué aplicaciones tiene? Un poquitín más en concreto. El sistema LR35 principalmente tiene dos aplicaciones. Tiene una aplicación que está dedicada al buffering, que son para entornos productivos, en los cuales necesitan un almacenamiento intermedio en las líneas de producción y que automáticamente el producto entre en el sistema. Y la verdad es que estamos teniendo mucho éxito con este. Y luego, por otro lado, también en entorno de distribución, con todo el auge del e-commerce, aplicaciones puras de picking. Son sistemas que son actuales, son mucho más rápidos que los que había en el mercado hace 10-15 años. Y la verdad es que la potencia de picking que se consigue ahora mismo es brutal. Es decir, entiendo que uno de sus focos de aplicación puede ser el mercado de comercio electrónico. Correcto. De hecho, ahora mismo es donde, sobre todo desde hace 10 años a esta parte, donde estamos focalizando todos nuestros esfuerzos comerciales porque está habiendo un auge enorme en este sector. Y finalmente, por cubrir un poco todo el porfolio, ¿qué tipo de instalaciones tenéis en España y Portugal? ¿Que sean singulares o que parezcan especialmente relevantes? Fíjate, para que os hagáis una idea, en todo el mundo tenemos cerca de 170.000 instalaciones. Aquí en España nos conformamos con tener solo 3.000. Entonces, bueno, hay aplicaciones de todo tipo. Como bien decía, son aplicaciones que se pueden vender muy bien en un entorno productivo, tanto en distribución, pero últimamente el e-commerce está realmente tirando del carro y es donde estamos aplicando el foco. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos y que a vosotros os acompañen los éxitos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.